Nos traemos con paz y seguridad Trabajamos por su domóvilidad Este negocio es sin tranquilidad Mi madre apuesta es un mejor servicio Estamos grabando a usted 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 Ya sabe que creo que todo es mío y todo es maravilloso Usted tiene mucho mucho en el primer En tu palabra que es una cosa que vive Usted solo tiene que pagar Hoy vamos grabando a usted Hoy vamos grabando a usted Nos estamos grabando a usted Nos estamos grabando a usted Nos estamos grabando a usted Si yo te... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!